Señor Marchesini, ¿qué desea tomar? Un huequito bien, por favor. Muchas gracias. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te fue anoche? Pues la verdad, más o menos. ¿Sí? ¿Subiste con Raquel? Y estuve un ratito allá, pero no me fue tan bien. ¿Y te quedan? ¿Es un trago? ¿Te damos un trago? Dale, pídamelo, pues. ¿Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tanto tiempo? Sí, ¿por qué estás tan perdido? Y la verdad es que ando trabajando mucho, pero ¿qué te cuentas? Ah, no, súper bien. Mira, te presento una amiga. Hola, mucho gusto, Natalia. Un placer conocerte, Natalia. El placer es mío. Te conocí esa noche, fue por tu amiga y de casualidad, coincidencia del destino. Bailamos juntos en ese lugar y tus ojos me guían. Me guiaron hasta ti, quiero llegar al fondo, quiero saber lo que hay dentro de ti. Solo quiero que me des una oportunidad. No tengas miedo, dame tu mano y déjate llevar cosas simples son las que tengo para dar llevarte lejos. Te conocí esa noche, fue por tu amiga y de casualidad. Coincidencia del destino, coincidencia del destino, bailamos juntos en ese lugar y tus ojos me guiaron hasta ti. Quiero llegar al fondo, quiero saber lo que hay dentro de ti. Solo quiero que me des una oportunidad. No tengas miedo, no tengas miedo, dame tu mano y déjate llevar cosas simples son las que tengo para dar llevarte lejos. Seré illa, pero te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!